Y eso, que viva mi leida, la bailarina, mayor. Eso no es para enseñar al alcalde, versión. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como no se imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi vieja, si te muevas, no graba, cuando me te lo loqué, necesitaba y hoy me doy cuenta que tan que si no es. Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucha hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. ¿Qué me dice el cristo? ¿Qué me dice el cristo? Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como no se imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. ¿Y eso es mi ley? ¿Y eso qué es con mi ley? ¿Qué tal que fuera, fuera de mi ley? ¿Qué tal que fuera, fuera de mi ley? Para Yoli. Claro que sí. Uno sabe que la vida te respete de acabarse, y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. Un amigo me decía, recompensaría a mis viejos, por las gracias que me dieron, y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi ley del cielo, para que me vayas a acercar, y lo correcto para mi viejita linda compensa.